Hola, muy buenas noches a todos los amigos que vengan a ver este video. Sí, vamos a traerles un video. La verdad es que tengo varios videos por ahí pendientes de algunas otras plataformas que no he subido, pero es importante que haga este video de la DeFi Staking Platform. ¿Por qué? Bueno, como ustedes saben, nosotros hicimos, hemos hecho tres videos al respecto de esta plataforma. La plataforma, el primero, pues, para mostrarle la plataforma, pero luego al segundo día hubo algunas inconsistencias con la plataforma. Algunos amigos del canal, pues, me decían que en este tipo de plataformas, pues, eso era de lo más normal, que se fuera de línea, que de repente tuviera fallas, que no entraras, que no te dejara entrar a la plataforma, ya que el volumen de operaciones y el tamaño de la gente que estuvo entrando en esta plataforma en sus primeros días. La verdad fue impresionante. Yo nunca había trabajado una plataforma de este estilo. Se los comenté en alguno de los videos. Y la verdad, los resultados han sido increíbles. Por lo menos a mí me tienen impactado. Al parecer, le hemos dado en el clavo en esta plataforma lo que arriesgamos en su primer momento. Pues, ahora los datos que nos ha estado arrojando esta plataforma, lo que hemos hecho por aquí, la verdad, han sido datos impresionantes. Cabe mencionar que yo ya no tengo en riesgo ni un centavo de dólar, ningún tron, ningún DSP. Yo ya estoy en ganancias totales. Vamos a hacer rápido. Este video se los voy a hacer cortito para no hacérselos largo como los últimos videos que he hecho en este canal. Entonces, les voy a mostrar por aquí, ¿no? Esta plataforma, ¿de qué trata? Trata de venir a hacer una subasta aquí a donde dice Auction. Le vamos a dar clic. Y aquí todos los días la gente viene y entra a las subastas. Van 10 días de subasta. Vean, nosotros entramos en la subasta número 2 en esta subasta de por aquí del segundo día. Es cuando hemos entrado. Entramos aquella vez 4 millones de tron. Y como pueden ver, el número de tron que ha entrado a la plataforma ha ido de manera ascendente. 4, 4, 5, 9 millones. 14, 15, 17, 15, 15 millones. Y hasta el día de hoy, que estamos a 13 de octubre, pues ha entrado 1,831,000 tron. Han entrado hoy en el día 10 en la subasta. ¿Usted qué tiene que venir a hacer en esta plataforma? Pues bueno, si usted quiere comprar el token de la plataforma, el DSP en la subasta, le da aquí a Enter. Le da clic a este botón. Pone aquí alguna cantidad de tron para poder participar en las subastas. Usted a la hora de entrar, pues va a entrar con el número de tron que entre de este lado. Como pueden ver, ayer, por poner un ejemplo, entraron 15, 857,000 tron aproximadamente, quedándoles un precio del DSP en 0.15. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada tron que entró, les daban 0.15 de el token DSP. Nosotros acá agarramos el DSP en 0.62. Por cada tron que metimos nosotros, nosotros metimos 11,000 tron. 11,000 tron. Vean, vamos a ponerle aquí el ejemplo. Metimos 11,000 tron en aquella ocasión y por cada tron que metimos nos dieron 0.62 del DSP. Entonces multiplicamos 11,000 por 0.62 con tal suerte que recibimos 6,820 DSP. Pero por entrar a la subasta nos dieron un 5% más con tal suerte que terminamos con 7,166 DSP. Esa fue la cantidad de DSP que recibimos. Rápido les voy a hacer por aquí el conteo de los hechos. Aquí está nuestra inversión. Fue de 11,000 TRX con un valor de 280 dólares. El TRX estaba en 0.025 centavos de dólar y pues nos dieron 7,166 DSP. ¿Qué pasó? En ese momento pues stackeamos 3,166 DSP a 30 días. Estos fueron los que stackeamos a 30 días. Debido a las inconsistencias que tuvo la página nos quedamos con esta cantidad de DSP una vez que stackeamos simple y sencillamente 3,166. Nos quedamos con 3,800 DSP libres con esos 3,800 DSP 3,500 como vimos que se iba y venía la página la verdad entramos un poquito pues en alerta en pánico yo tuve que bloquear el video que había hecho en primera instancia y pues lo puse de manera oculta en el canal. Ya está visible para todos ustedes. Por ahí también les dejé algunas leyendas en los videos pero bueno miren 3,500 DSP de los 3,800 que nos habían quedado los cambié porque subió el precio del DSP los cambié por 11,309 TRX eso que quiere decir que recuperé con 3,500 simple y sencillamente los 11,000 TRX que yo había apostado en esta plataforma pero me quedaron los 3,166 que ven por acá más también me quedaron pues otros 303 DSP de reserva mismos que he estado pues invirtiendo también hemos puesto 200 DSP a 30 días 351 DSP a 5 días 57 DSP a 5 días y estos últimos 222 DSP a 10 días ya no he comprado más DSP no he comprado más DSP porque pues la verdad algunos amigos compañeros aquí del canal pues se comunicaron conmigo y me dijeron tranquilo Pablo porque entraste en pánico estas plataformas pues de repente se saturan de esa manera es muy común que pase ve la cantidad de tron que ha estado entrando entonces a nosotros nos empezó a ocurrir esto de las fallas en la plataforma que no podíamos entrar que se mantenía caída la plataforma abriamos la página y no podíamos entrar entonces pues varios amigos me dijeron yo voy a entrar con tu link los demás DSP que hemos estado stackeando han sido gracias a el programa de referidos tiene un nivel de referidos te dan un porcentaje si alguien de ustedes viene con el link que está debajo en la descripción del video se registra y hace algo de aquí de la subasta ustedes ganan un porcentaje extra de lo que ustedes pongan en riesgo en la plataforma y a mí me dan otro porcentaje en ese sentido entonces vean aquí el staking que tenemos por acá para que vean el resultado y el tamaño de la inversión que tenemos por aquí yo ya vuelvo y repito recuperé mis 11 mil tron todo lo que tengo aquí pues son netamente ganancias son puras ganancias vean este es el primer staking hasta el día 4 se reflejó esto de los 3166 si es verdad entramos el segundo día pero entramos a hacer la subasta luego una vez que nos dieron los dsp pues todavía tenemos que meterlos a el staking y tarda en generar prácticamente 48 horas por eso aquí se nos refleja hasta el día 4 como ven aquí esta cantidad 3166 de sp hasta el día de ahora nos han generado 24144 tron señoras y señores aunque usted no lo crea eso es lo que nos ha generado esta cantidad que estacamos prácticamente en el segundo tercer día que generamos en esta plataforma vean 3166 de sp ya nos han dado de ganancia totalmente libres totalmente libres ya sin tener nada en riesgo en la plataforma pues según lo que dice aquí los datos que aparecen por aquí pues ya nos han generado 24000 trx esto lo tenemos obviamente a 30 días van a faltar pues algunos días para que se logre logremos llegar al día número 34 vamos en el día número 11 ya han transcurrido algunos días por aquí por la plataforma a esperar no a que lleguemos al día número 34 y poder cobrar las cantidades que nos está arrojando esta inversión también de este lado vean hemos puesto estos 200 de sp a 30 días estos también estos 200 de sp pues fueron totalmente de lo que nos sobró lo hemos puesto en el siguiente día hacer staking y también miren entró el día 5 y va a terminar el día 35 también es una inversión a 30 días hasta el día de ahora nos ha arrojado 1074 trx señoras y señores y pues bueno este otro día pues entramos con 351 de sp este ya lo hemos puesto a 5 días también una ganancia de 1350 trx acá otra otra fracción otra cantidad de dsp 57 de sp también lo hemos puesto a 5 días como ven por aquí y nos ha dado ganancias de 74 74 tre pero bueno también este que está por aquí son 222 de sp que apenas acabamos de estaquear apenas va a empezar su ciclo de generar ganancias hoy empezó el día 13 a las que a las 7 de la tarde tiempo de méxico y para mañana 7 con un minuto tiempo de méxico pues nos dará el primer resultado la primer ganancia porque tienen que transcurrir estas 24 horas de hacer staking para poder generar las ganancias bueno eso ya les seguiré trayendo los resultados de estos nuevos de este nuevo staking que he hecho con 222 de sp vean en la parte de aquí aparte de los 24 mil pues también nos dan cada 5 días nos dan este bonus acá me han dado 14 trx y este de por aquí también ya tiene 5 días y nos ha dado de bonus un trx vean estos son los días que ha estado trabajando nuestra inversión las primeros 3 mil 166 de sp que stakeamos pues nos han generado estas ganancias nos dio el primer día 5 mil 90 trx el segundo día 5 mil 152 el tercer día 4 mil 416 el cuarto día nos dio 3 mil 742 dsp el quinto día 3 mil 742 trx el quinto día nos dio 3 mil 96 trx y el sexto día 2 mil 648 trx vean ahí está un promedio de 4 mil trx diarios nos ha generado 24 mil 24 mil 144 trx simple y sencillamente estos estos 6 días todavía le faltan 24 por arrojarnos ganancias aquí está el staking este también que está a 30 días el primer día nos dio 290 trx 249 211 174 149 este de por acá de 351 dsp a 5 días 429 363 301 257 y este staking de 57 dsp solamente pues nos ha dado 40 trx y 34 trx y sumamos todas estas cantidades pues hasta el día de hoy hemos generado 26 mil 641 trx si señoras y señores 26 mil 641 trx que al día de hoy están valuados estos tron en 715 dólares señoras y señores vean el tamaño yo no me la creo la verdad estoy muy contento muy emocionado de haber entrado en esta plataforma vean el tamaño de las ganancias entramos vuelvo y repito con 200 280 el valor de 280 11 mil trx 11 mil trx 280 dólares costaban en ese momento cambiamos eso por 7166 trx nos asustamos si pensamos que la plataforma ya no se iba a ir en pocos días vendimos 3500 dsp por 11 mil 309 recuperamos esos 280 y un poquito más de lo que habíamos invertido y al día de ahora pues los números nos tienen la verdad muy sorprendidos ahorita tenemos todavía ganancias de 715 dólares su equivalente o lo que es lo mismo 26 mil 641 tron al paso que vamos al paso que vamos y a lo que proyecta esta inversión a los 30 días sin mal no me salen los cálculos que he hecho con esta plataforma vamos a andar generando alrededor de 150 mil trx con un valor de 4000 dólares la verdad es de que yo todavía no me la creo si esto si esto sigue caminando hasta el día 30 estos dos generalmente estos dos que estamos haciendo por aquí estas dos entradas que hicimos los primeros días de stake si nos siguen arrojando los datos que nos están arrojando pues la verdad podremos alcanzar un número que jamás pensamos que íbamos a hacer en esta plataforma casi 4000 dólares o su equivalente en trx 4000 dólares ganados ya estando 100% en ganancias sin ningún riesgo la verdad es que todavía no la creemos todavía no la creemos mañana se termina el staking de este otro depósito esos 351 dsp lo cual nos va a arrojar pues una ganancia como de 1500 tron 1500 tron por aquí vendré los cobraré aparte pues me darán un bonus day por aquí alguna fraccioncita más de de trx me darán por aquí pero también me regresarán mis dsp mismos que volveré a stackear volveré a hacer staking la verdad es de que la plataforma pues nos está dando ganancias muy pero muy pero muy pero muy buenas en verdad pues ya no sé qué decirle a la gente con los videos que hice por aquí las leyendas que puse por aquí que yo pensé la verdad es que estábamos un poquito yo pensé que la plataforma pues iba pronto a desaparecer tampoco tenemos nada en concreto yo ya estoy en ganancias no sabemos si esto va a durar los 30 días o más sus similares pues nos han sorprendido ha habido páginas de este tipo que todavía están permanentes revisen a T2X y ya tiene 95 días en funcionamiento es de este estilo es de este tipo esa página de T2X no sabemos no sabemos esto que además de ser contratos inteligentes y que traen un token nuevo el cual pues el único valor que yo le veo a este token es el mismo que nosotros le damos con las subastas a este token me queda súper clarísimo que el token dependiendo la cantidad vean dependiendo la cantidad de Tron que entra todos los días a las subastas pues tiene sus variaciones en el precio dependiendo nosotros le damos el valor al token en este día que entraron 17 millones de Tron el token tomó un valor que aquí lo pueden ver por cada Tron que ustedes metieron les daban 0.14 de DSP entonces aquí el token pues costó más es el día que más se valorizó el token entonces pues miren si estos números siguen en esta línea de mantener una entrada de Tron también tenemos pensado hacer pues alguna entrada en las próximas subastas primero pues bueno obviamente quiero ver las ganancias cobrar los staking que próximamente esto lo que nos va a dar en Tron estos días cobrarlo para ver si es efectivo seguir creciendo nuestro staking en esta plataforma seguir generando más Tron vamos a hacer más entradas yo les seguiré trayendo más vídeos en este sentido para que vean hasta dónde podemos llegar a ver si logramos sacar la cantidad de Tron que por acá nos están ofreciendo la verdad increíble nunca lo creí nunca lo imaginé esperemos que la plataforma se mantenga así durante bastante bastante tiempo más y pues nada aquí les voy a dejar este vídeo creí importante traerles esta actualización la gente que decida entrar no se deje influenciar por estos números que alientan que motivan hagan su propia investigación sepan que como este como todos los negocios en internet pues corremos nuestro riesgo y decida usted de manera individual de manera inteligente si quiere venir a invertir sin poner en riesgo obviamente lo que es su patrimonio esencial lo que es su renta sus gastos para comida no vaya a vender la casa no vaya a vender el auto no se vaya a volver loco con este tipo de inversión si usted quiere probar suerte y entender un poquito más sobre este tipo de plataformas pues entrele con poquito o con mucho si es que quiere entrar también no le estamos diciendo que haga tal o cual cosa no nosotros simple y sencillamente venga pruebe y pues si le gusta todo esto y si ve una oportunidad y de repente por ahí puede generar algún x número de ganancia que bueno lo felicitamos y ojalá este tipo de videos pues le ayuden un poquito a entender este tipo de negocios y si genera algo de ganancias pues que mejor pero bueno vuelvo y repito todo esto de las inversiones en internet pues son de riesgo pero bueno ya no va a ser más largo el video les estaré trayendo más actualizaciones sobre esta plataforma y pues nada a esperar todavía algunos días para cobrar el número gordo que está en la primera staking que hicimos por aquí el primer staking que terminará alrededor de que serán todavía nos faltan 24 días para que eso termine pero bueno esperemos todavía traer las noticias de cómo cobramos esas ganancias esos dividendos por mi parte ha sido todo nos vemos hasta un próximo video adiós adiós Gracias.